What's up chavales, como estamos hoy, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo Como estamos hoy, espero que todo el mundo se encuentre bien, tus hermanos y tu hermana del mundo entero Recuerden, agosto Pero bueno, el día de hoy se viene otro vídeo de noticias sobre FIFA Tenemos que chequear como se encuentra el mercado, los últimos SBCs que han salido Que el día de ayer salió el SBC de Salah con 99 de media a su hermano, cartorra Ahora hablamos si merece la pena o no hacer a este Salah, aunque ya saqué la review Aparte, se viene nueva promoción y la gente sigue teniendo un par de dudas de qué promoción es esta que se llama pretemporada Pero bueno, hablamos durante el vídeo, ya sabéis, si este tipo de vídeo te gusta, un like y un comentario, se aprecia mucho Y el Zempi te lleva en el cuarazado Pero bueno, ahora sé que sí, vámonos de una El tradeo vuelve a abrir sus puertas para FIFA 23 Después de un gran año en donde la gente ganó muchas monedas, volvemos y más fuerte que nunca En este grupo hacemos diferentes tipos de tradeos e inversiones para todos los presupuestos y todos los días del año Aparte también tenemos varias guías de tradeos para todos los métodos que existen, así también puedes aprender Vente a esta gran comunidad que tenemos y aparte a aprender a tradear de la mano de un top 5 del mundo Aquí tenéis los precios del VIP, en la descripción tendréis el link a más información sobre el grupo y el pago También recuerda que con la sub de Twitch o el Twitch Prime también recibes un par de tradeos a la semana entrando a mi grupo de la comunidad Así que bueno, aquí estáis esperando su hermano Y ahora sí que sí, vámonos de una ¿Cuántos tokens tenemos hasta el día de hoy, Senpai? Hasta el día de hoy, día 17 de agosto Antes de contenido, tenemos 40 tokens El día de ayer no salió ninguno Este es el último SBC que tenemos actualmente con tokens Así que bueno, recuerda hacer este SBC Y nos quedan 10 tokens Posiblemente para esta semana ya saldrán todos No sé si para el lunes que viene A lo mejor para el lunes meten más tokens Pero creo que ya pronto acabará la cosa Aparte de eso, el día de ayer como decía Salió un SBC muy interesante Un SBC que es bomba Un SBC que ya hemos usado Y no tiene más contratos Mohamed Salah de media 99 Miren esta carta 5 de kill, 5 de pierna mala Jugamos 7 partidos 13 goles y 3 asistencias Y básicamente tiene todo 99 Todo, todo, todo Este SBC cuesta 1.8 Y mucha gente está dudando Oye bro, es mejor que este Es mejor que el otro Yo te digo Tengo una review en el canal ¿Vale? Cheque a las dos hermanos Pero básicamente, rápido La carta es increíble Y sí recomiendo mucho Hacer este SBC Es mejor que Neymar Es mejor que Ben Yedder Es mejor que este Es mejor que el otro Miren la review amigos Pero bueno Sí que recomiendo mucho Hacer a este SBC Me ha encantado como jugador Y eso por ahí Y ahora Como venía diciendo Tenemos nueva promoción En FIFA 22 Este próximo viernes Vamos a entrar a FIFA A ver si me enseña La pantalla de carga Y la tenemos Acá la tenemos Pre-temporada Empieza en un día Y en 12 horas Y vemos tres cartas Tots Vemos versus Y vemos cartas momentos Ahora Para la gente que no sepa Que es pre-temporada Déjame explicarlo rápidamente Y ahora vámonos Al monitor Para checar un poco más a fondo Esta promoción Pre-temporada Es una promoción Que ya es la última De FIFA Esta promoción Va a durar Hasta el último día De FIFA 23 En donde Tenemos Cartas especiales En sobres Por si la gente decía Que sé que hasta hoy En el directo Me preguntaban ¿Vamos a tener cartas especiales En sobres? Sí ¿Vale? Sí tendremos cartas especiales En la foto Hemos visto los Tots Eso nos indica Que tendremos Cartas en sobres Lo segundo ¿Por qué salen los versus? ¿Por qué salen los momentos? Y aparte ¿Qué SBC es? ¿Y qué va a dar esta promoción? Los versus salen Porque como ya tenemos Partidos de temporada Ya empiezan a meter Cartas de versus Y usualmente Te meten cartas Muy chetadas Recuerdo el año pasado Un Renato Sánchez ¿Vale? Renato Sánchez Que creo que De media 97 Y si ganaba Subía a 99 O a 98 Era increíble Va a ser como Futis Básicamente Pero Sin la carta rosa Es lo mismo que Futis Pero sin la carta rosa Porque salen cartas Momentos también En la foto Por lo mismo Tendremos SBCs Con cartas Momentos Como por ejemplo El momento En el que Yo que sé Vinicius metió el gol En la final de la Champions ¿Vale? Más o menos Eso es lo que tendremos Y aparte Tendremos SBCs De cartas Transfers Cartas que se han cambiado De club Y ahora veremos Un concepto Que he visto en Twitter Que me ha gustado mucho Para que vean Más o menos Qué cartas Y qué SBCs Pueden salir Durante esta promoción Recuerdo que el año pasado Salió Cristiano De media 99 En SBC Que si no recuerdo mal También salió Como la última semana Del juego Un poco feo eso Creo que Era mejor Si saliera antes Pero bueno Igualmente SBC llegó a salir Aparte Vamos a tener Objetivos Para recibir Sobres Para FIFA 23 Pero bueno Vámonos rápidamente A Twitter Y os quiero enseñar Esta foto De aquí Esta foto Es subida por Vilchis Que no puede ver El nombre Pero bueno Seguirle Yo no lo sigo Ahora mismo Ahora lo seguiré Pero Vilchis Es el que subió Esta foto Y me gusta mucho Porque son posiblemente Los SBCs Que veamos Durante esta próxima promoción Tenemos a Haaland A Julián Álvarez Kogba Rudiger Dybala Gravenberge Ojito con Gravenberge Ojito con Gravenberge Ojito Mané Renato Sánchez Lewandowski Y Darwin Núñez Posiblemente también Podemos ver a Conde Podemos ver Yo que sacar El mismo No se me viene Mucho a la cabeza Pero cada carta Que sea cambiado De club Puede llegar a tener Un SBC Durante esta promoción No van a meter Favoritos Vale No va a ser Por ejemplo Como hemos tenido En Futis Que te dicen Escoge a uno De estos tres Y este sale No EASPOR Va a meter Lo que quiera Cartas que podrán Llegar a ser Muy interesantes Pogba 100% Creo que Merece una carta A estas alturas de juego Darwin Núñez Con 5-5 Puede ser muy interesante Renato Sánchez Al 100% Creo que va a salir Creo que va a ser De los primeros en salir Y después Otra carta Que puede llegar A ser interesante Julián Álvarez Porque su carta Su carta Bueno No fue Tots Pero como si fuera Tots A mi personalmente Me encantó mucho Y me pareció De los mejores del juego Ok Hablemos ahora Sobre esta promoción Gracias a Lean Design Que nos ha dado Un mini hilo Explicando un poco Cómo fue el año pasado Y qué nos podemos esperar Este próximo FIFA So el año pasado El lote Que salió Con pretemporada Tenía 19 cartas FOV Que para el que no lo recuerde Los FOVs Eran estas cartas de aquí Que es más que nada Como los metamorficos ahora 18 Summer Stars 46 Tots 8 Totties 5 Food Verde 1 Headliner Y 2 Timo de Gruchet Y aparte De un Rule Breaker 100 cartas en total Yo personalmente Pienso que van a meter Más de 100 Yo creo que tendremos Unas 150 O 200 cartas en sobre Me espero Casi todos los Metamorfos Más de 50 Tots Casi todos los Totties Ya veremos cómo lo hacen Pero yo me espero Muchas cartas en sobre Dice Estas fueron las recompensas Que nos dieron para obtener No esperes Recompensas Top Vale El año pasado ¿Qué recompensas nos dieron Para FIFA 22? Que en este caso sería Recompensas de este año Para FIFA 23 Dieron Dos mejoras de monedas En FUT 22 De 5 partidos por mil monedas Que no es nada Vale El pack inicial De FUT 22 Incluye lo siguiente 5 estilos de química 5 contratos Una elección de uniformes De FUT 23 Vale Y un pack de jugadores de oro Después también tenías Pack de 3 jugadores de oro De la Bundesliga De la Liga De la Liga 1 De la Premier Y de la Serie A Y si no recuerdo mal También dieron un par de sobres De Un delantero más 83 Un defensa más 83 Y un Mediacampista más 83 Si no recuerdo mal A mí creo que me tocó Joe Gómez este año Si no recuerdo mal Es Joe Gómez Al final Algo es algo Era más 80 O más 82 No me acuerdo Pero creo que me tocó Una carta que era Más o menos usable No llegaba a ser top top Ahora No conozco a nadie Que le haya tocado Una carta top aquí Pero bueno Igualmente te recomiendo Mucho hacer Estos objetivos O estos SBCs Cuando salgan Más que nada Para tener Más cosas En FIFA 23 Nunca sabes Que te puede llegar A salir en estos sobres Puede que te toque un Neymar O puede que te toque Carne de SBC Pero bueno Aparte de eso ¿Qué más? Dice por aquí Volvieron a agregar Showdowns en SBC El primero fue Godín contra Samu Castillejo Y el segundo fue Ben Yeder Contra Gendosi Que eran cartas Transfer Para que vean las cartas Como eran el año pasado Cartas interesantes Godín con 92 De ritmo Y si yo Yo recuerdo Estos dos Increíbles Yeder Básicamente 95 Si ganaba Se pasaba a 97 Y si no recuerdo mal Gendosi fue el que ganó Y la carta Mira como era Era una carta Increíble Aparte metieron Mejora de 10 jugadores Más 90 No es repetible Player Pick Más 88 Repetible Mejora de 7 Más 87 Repetible Player Pick 83 A 89 Mejora 10 más 85 Y 10 más 87 Y tuvimos un solo SBC Premium Transfer Y fue Ronaldo Vale Pero bueno Eso es lo que te puedes Esperar con esta promoción Para la gente que pregunte Oye bro ¿Cómo se va a encontrar el mercado Con esta promoción? Va a bajar ¿Vale? El mercado Posiblemente siga bajando de precio Ya que meterá muchos SBCs Interesante Y eso va a afectar A estas cartas Que tenemos ahora mismo Por ejemplo Messi De 99 Te puede bajar Si te meten A una carta Como por ejemplo Sería Julián Álvarez ¿Vale? Julián Álvarez Te puede afectar a ese Que meten A por ejemplo Mané Te puede bajar Vinicius Te puede bajar Neymar Touch Te puede bajar River Etcétera Así que bueno Tener mucho cuidado Con el mercado Igualmente Agosto Casi septiembre Disfruten el juego No se preocupe mucho Por como se encuentra El mercado Actualmente Porque igualmente Ya también dudo Que se recupere ¿No? Creo que ya es momento De disfrutar la cosa Y olvidarse de los problemas Que pronto Se viene el 23 Y ahí Si que te tienes que preocupar Al principio De no perder monedas Pero bueno Vamos a dejar por aquí El video de hoy Video cortito Solo explicando un poco Que es esta nueva promoción Y que es lo que vas A recibir Este próximo viernes Recuerda Sígueme en mis redes sociales FUTBARRABAASENPAIEN TODAS Si te ha gustado Deja tu like Un comentario Nos vemos en el siguiente Peace out